Nos encontramos en Lindoro Garzón a este para mostrarles toda la parte de mueblería, muebles realmente muy pero muy lindos que han llegado aquí, así que bueno, los invitamos a todos a verlos. Rezo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, queríamos saludar a todos. Sí, recibimos toda la línea Natura, que es una línea que viene de madera maciza, puede tener en claro o no escuro, como van a ver en las imágenes. Son muebles que se están viendo mucho últimamente. Sí, viene con un estilo, digamos, mexicano, un estilo rústico. Tenemos ropero de cuatro, tres y dos puertas, que está bueno porque también podemos anexar la mesa de luz, la cómoda, para ir armando el juego dormitorio. Son bien profundos, así que el problema de la percha no van a tener, no van a tener, casi siempre la percha no quedaba un poco hacia afuera en los otros modelitos. Acá no. Por ejemplo, dos puertas te vienen con un cajón abajo y después tenemos el de tres que viene con estantes, viene con tres estantes percha en las otras dos puertas. Bueno, vienen todos con el raje de metal, las puertas traban fácilmente, una gran ventaja y los tiradores también son de metal. Tenemos el de cuatro puertas que viene bien lindo el detalle adentro, viene compartido, bien como para dividir los espacios y como decía, son todos en madera maciza. Ropero tenemos solo en el color claro. También tenemos la línea de racks para la televisión que podemos tener variedad también y después tenemos toda la variedad de estanterías que ahora la van a apreciar en las imágenes. Además, Renzo, de todas estas propuestas también pueden encontrar este tipo de roperos que es realmente muy, pero muy lindo. Sí, también tenemos esta línea en madera maciza para otro estilo de ambiente. Es un ropero estilo placard, digamos, pues bien grande. Es bien grande, viene con tres puertas corredizas abajo y tres arriba en la parte de la alzada. Viene con espejo. Ahora va a morir la puerta para ver la capacidad que tiene adentro, que es muy buena. Bueno, como le decíamos anteriormente, tiene muy linda capacidad. Las puertas corren fácilmente. Las puertas corredizas lo que te ahorras es el termo de la bisagra, que no va a tener problema porque se deslizan. La parte del medio viene con tres cajoncitos con rieles metálicos. También corren con bastante facilidad. Bueno, siguiendo con la misma línea de muebles, pasamos un poco más a la parte del living y el comedor. Tenemos los aparadores que vienen de cuatro puertas, como están viendo en la imagen, viene de tres y también viene de dos. También son en madera maciza. Son de excelente calidad. Y también agregando a eso, también vienen los cristaleros como para hacer juego. Los cristaleros ya te vienen con la parte, vienen con dos puertas de vidrio y también te vienen en dos puertas, tres puertas y cuatro puertas de abajo. El de tres puertas te mide uno a 30 de largo y el de cuatro puertas te mide uno a 70. Y ahora algo completamente diferente a lo que veníamos mostrando, Renzo. Sí, tal cual. Tenemos también toda la línea de vitrinas para los comercios. En este caso lo que están mostrando es algo de 350 litros, de marca Futura, pero encontramos con toda la variedad de cortafiabres, vitrinas horizontales, verticales. Así que cualquier cosa la invitamos a ver el catálogo. Bueno, entonces, estas han sido las propuestas del Itno del Hogar Zona Este por esta semana. Renzo, como siempre, los reciben aquí en el local. Sí, los recibimos en Brasil Blanes. Nuestro teléfono es 473-328-08. Contamos con precios contados con todas las tarjetas y gran variedad de pagos. También quería comentarle que, como siempre, le mostramos algo de todo lo que tenemos, así que lo invitamos al local. Y bueno, nuestro horario es 8 a 12 y de 2 y media a 6 y cuarto. Perfecto, Renzo Cera. Hasta un próximo programa, si Dios quiere. Hasta el próximo.